Le doy gracias a Dios Porque me siento muy triste sin tu cariño Quiero reinar tu destino, no pararé hasta conseguirlo Me gustas bonita, de pieza a cabeza Eres como el rocillo que respiro en las mañanas El aroma que tu tienes, es de todas las flores Rico aroma que tu tienes, llenaré mis pulmones Es por eso que te digo, que siento lo que siento Eres loca para mi mente, no podría complacerte Me gustas bonita, de pieza a cabeza Eres linda Rocío, para cantarte vida mía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!